Se llevará a cabo una seguridad para protestar en contra del álbum. Si no, filmas bien. Revísame, pero está todo picho atrás bien. Ya, ya dejan pasar. Le van a ver el picho. ¿Qué? ¿Qué le vas a decir a Dios? Pues que no mames. Ay, déjalo, ¿qué te importa? ¿Cómo que déjalo? A ver que te van a correr. ¿O por qué lo traen así? ¿Es en serio? Pues no deberías. Pues claro que sí. ¿A ti te sacan a dar la vuelta así? Pues no, güey, pero también es un animalito. Pues me importa ver el animal, güey. No, pues eso está mal, güey. Lo que se está haciendo está mal. ¿Cómo no se ha que hacer la vuelta así en coche, güey? Por respeto y por qué te he hecho a vos.